Y hablando de delitos No lo he podido evitar, lo siento Hace así un poco cabrón Me gustan las explosiones A ver esto, hackear ¿Qué pasa, tronco? No te vuelvas loco, tranquilízate Estamos ahí, esto es como lo de los tontos del Twitter Que pone, flipa Puedo leer las conversaciones de WhatsApp De mis amigos Pues eso Vamos a meternos una opción con el coche A ver como se rompe Venga, contra eso Buah La mierda de choque, ¿no? No hay nada de qué hablar Se acabó Asúmelo Te equivocas del todo No he acabado Debo detenerlo ya Así aprende No hemos acabado No hemos acabado ¡Qué va! ¡Me has salvado! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Incapacita al hombre! Cabrón, delincuente Eres muy malo Ya no molestará a nadie más No tengo balas, ¿no? Ah, tengo balas Vamos a rematarla A ver si nos deja Toda la sangría ahí Toma Toma la mano En el paquete, en el paquete Uh, eso duele, ¿eh, amigos? Toma, en paz, hombre ¡Hala! ¡Baja de mi coche! Mira, mira la gabardina Como vuela Mira la gabardina, mira ¡Ey! 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 ¡Allí está! ¡Está por allí! ¡Hala! ¡Qué tajero! ¡No me vas a parar! 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 ¡Je, je, je! ¿Qué es decir? Como veis, cada vez que apunto a uno Me salen todos sus datos Animadora Con esa cara ¡Animadora, dice! Voy a darle un golpe Voy a darle un golpe A ver si me voy a bajar del coche Y del golpe te lo llevas tú Inútil Hace poco provocó una pelea ¡Qué machote! No se acojonan, ¿eh? ¡Todo el mundo al suelo! Pero que a ti no te estoy apuntando ¡Idiota! Es que... Churipollas Me han mosqueado ¡Qué mierda! Te voy a reventar ¡Hijo de puta! En todo lo jaldre ¡Ahí va! Pero quítate el medio Madre mía, la que he liado ¡Hala, venga! ¡Joder! ¿Vale a utilizar? ¿O me le cargo? ¡Eh! ¿Dónde vas, jabato? ¿Dónde vas? ¡Anda! ¡Eh, jabalí! ¡Mírale! ¡Si me voy a escapar! ¡No se queda ahí en plan de... ¡Ah! ¡Me duele el cuello! ¡Vale! ¡Adi! ¡Ronaldiño! ¡Que eres, Ronaldiño! ¡Toma! ¡Ay, el ojo que le duele! ¡Hala, venga, Ronaldiño! ¡Me lo aspiro!